Para saborear la vida Podemos comenzar el día relajados o estresados. La diferencia depende básicamente de tres hábitos que te cuento a continuación. Esto es Una Luz en el Camino. Un encuentro de amistad y de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. Estos tres hábitos determinarán si tu comienzo del día es estresante o reconfortante. Número uno, mirar el teléfono versus meditar y relajarte. Que te despierte la alarma del celular y ponerte a mirar enseguida los mensajes o las noticias es acelerar el cerebro de cero a cien en tres segundos. Está bueno para los autos de carrera, pero no para el cerebro al comienzo del día. La alternativa es poner una música suave como alarma y al abrir los ojos respirar profundo, agradecer por el milagro de un nuevo día y tener un pensamiento positivo. Hacer unos minutos de lectura espiritual en esos momentos también es excelente para arrancar con la mente en paz. Número dos, levantarse con el tiempo justo versus dejar todo preparado la noche anterior. Ir contrarreloj en los primeros momentos de la mañana puede ocasionar la subida de adrenalina que termina en cansancio, tensión muscular e irritabilidad. Lo mejor es invertir unos minutos a la noche para dejar todo listo para arrancar el día siguiente. Ropa, desayuno, mochila, cartera o maletín, etc. También ayuda a acostarse 10 minutos antes de lo habitual para levantarse 10 minutos antes y no arrancar el día corriendo. Y número tres, beber café a primera hora versus beber una infusión con un desayuno consistente. Si lo primero que se consume en el día es café, lo más probable es que se sufra de altas dosis de cortisol, que es la hormona del estrés. Esto implica comenzar el día con un sobreesfuerzo y altas dosis de estrés en nuestro cerebro, yendo en contra de su propia naturaleza de ir paulatinamente adaptándose a la vigilia. La recomendación tanto médica como de expertos en la salud emocional es comenzar el día con una infusión suave o leche y un desayuno consistente. Y antes de salir a la calle o comenzar con las tareas en la casa, qué bueno es encomendarnos en las manos de Dios y pedirle que Él sea la luz de nuestro camino a lo largo del día. Las lecturas por una vida mejor pueden serte de ayuda para comenzar el día con un pensamiento positivo. Ya sabés que podés solicitarlas gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook, buscanos como una luz en el camino o llamanos al 0800-555-0201. Las lecturas por una vida mejor te ayudarán a enfocar tu día de una manera distinta. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.